Hola amigos, hola, bienvenidos a un nuevo video de tus amigos los gemelos Chris y Rafa El día de hoy traemos esta super rutina de ejercicios de tus personajes favoritos de la película Night, Five and Freddy Te gustaría quemar calorías, fortalecer tu cuerpo y tener una mejor coordinación Y conocer a que personaje de esta película te pareces A Foxy, Bonnie, Chica y Freddy ¡Presento! Las instrucciones son las siguientes Se te hará una pregunta Tú deberás dirigir cuál es tu respuesta y realizar el ejercicio durante el tiempo establecido Al terminar el ejercicio se te dará una cierta cantidad de puntos Anótalos, porque al terminar toda la rutina de ejercicios descubrirás a qué personaje de la película de Night, Five and Freddy te parece Y por último, no olvides darle manita arriba al video Sabes que los apoyan muchos y así lo hacen Si es la primera vez que nos visitas, invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita Ahora sí, ¡comenzamos! ¿Qué tipo de sonrisa tienes? A. Aterradora B. Silenciosa O C. Alborotada Comenzamos esta rutina de ejercicios ¡Vamos! Es tiempo de anotar tu puntuación ¿Qué te da más miedo cuando te acuestas? A. Los monstruos B. Los fantasmas O C. La oscuridad Y recuerda que todo esto tiene una recompensa ¡Vamos! Es tiempo de anotar tu puntuación Continuamos ¿Cómo eres de competitivo A. Poco B. Mucho O C. Nada Vamos a mejorar esa coordinación B. El momento de anotar tu puntuación Continuamos Continuamos ¿Cuál pizza prefieres? A. La mexicana B. Pepe Peroni O C. La hawaiana Lo estás haciendo de maravilla Sigue adelante A. La hawaiana ¡Tu puntuación! ¡Continuamos! ¿Cuál película de terror te asustó más? A. La de Chucky B. La monja O C. La de Fine, I Can Freddy ¡Vamos a quemar esas calorías! ¡Vamos a quemar esas calorías! ¡Anota tu puntuación! ¡Continuamos! ¿Dónde te gustaría festejar tu cumple? A. En tu casa B. En la pizzería O C. En el parque Cada vez lo haces mucho mejor ¡Vamos! Es tiempo de anotar tu puntuación ¡Continuamos! ¿Cuál color te gusta más? A. El café B. El morado O C. El amarillo ¡Vamos a coordinar estos movimientos! ¡Vamos a coordinar estos movimientos! M. El New en la pizzería ¡Vamos a coordinar estos movimientos! ¡Vamos a цен happens! M. El soft ninja Cronización Es tiempo de anotar tu puntuación ¡Vamos a coordinar estos movimientos! ¡O sea, los peluches! ¡Es tiempo de anotar tu puntuación! ¡Continuamos! ¿Cuál animal prefieres? A. El chicken B. El conejo O C. El oso ¡Estás haciendo de maravilla! ¡Sigue adelante! ¡Es tiempo de anotar tu puntuación! ¡Hemos terminado esta super rutina de ejercicios! Antes de conocer a qué personaje te pareces No olvides darle manita arriba al video Sabes que nos apoya mucho si así lo haces Y si es la primera vez que nos visitas Te invitamos a que te suscribas al canal Y actives la campanita ¿A qué personaje te pareces? Si tu puntuación fue de 90 a 150 puntos ¡Eres Foxy! Si conseguiste de 160 a 200 puntos ¡Eres Bonnie! Si lograste 210 a 240 puntos ¡Eres Chica! Y si conseguiste de 250 a 270 ¡Eres Freddy! Si te gustó el video ¡Dale manita arriba! Nosotros somos tus amigos Los Géminos Chris y Rafa ¡Y te esperamos en el próximo video!